El Día del Niño El Día 30, por la tarde de 4 de la tarde a 7 de la noche, tenemos un evento donde habrá rifas, juegos, regalos, bolo, pastel, piñatas y todo eso. Será también en el Parque de la Minera. Muy bien, ¿allá en las mismas instalaciones de Minera? En las mismas instalaciones van a ser todos los eventos de los tres días. ¿Habrá algún control a través de boletos o algo? Para los recorridos de la mina, en todo eso sí ya están seleccionadas las escuelas que van a ir. Solamente el evento del Día 30 a las 4 de la tarde va libre. Todos los niños que lleguen serán festejados. Es la encomienda que tenemos por parte del presidente.